Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Dibonados En esta ocasión les traigo un diseño en blanco y negro Esperando que les guste, este es un diseño con la técnica de one stroke o manualizada como ustedes la conozcan Y pues espero que les guste este diseño, la verdad se ve muy 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 bonito, a la vez elegante Aunque con los rostros que le puse Y bueno ustedes más adelante todos los van a estar viendo como los hice Les mostré solamente uno de ellos desde el principio a fin, esperando que les guste bastante Y pues que si lo quieren llevar a la práctica y si lo quieren practicar chicas Es una buena opción para las clientas también Porque muchas veces las clientas te piden todas las uñas iguales pero una diferente Y tú puedes alternar en ella haciéndole un rostrito o algo así Y sirve que le puedes cobrar un poco más La verdad son muy vistosas estas uñas, unas uñas acrílicas muy vistosas Pero a la vez son elegantes mis chicas Aquí como pueden ver aplicamos el color perla Este es un color perla más blanco que perla Pero la verdad está súper súper bonito Lo estamos aplicando hasta el número 4 Desde área de cutícula hacia área de punta va a ser del mismo tono En esta ocasión solamente le estoy aplicando las perlas medianas un poco húmedas Recuerden que esta perla del área de cutícula es más húmeda que las perlas anteriores Pero en sí las estoy aplicando un poquito Perdón, un poquito menos húmedas Soy yo un sapo Bueno, aquí vamos a empezar a encapsular chicas Vamos a aplicar la primer perla de acrílico cristalino desde área de cutícula Y si ustedes pueden ver Yo le aplico la presión en el área de cutícula Después la difumino desde ambos lados hacia punta Aquí vamos a aplicar una emperalte La vamos a difuminar hacia cutícula Después siguiendo a difuminarla hacia punta Para que el acrílico nos vaya quedando lo más parejo posible Y el momento de limar no tengamos muchos problemas Una perlita aquí en el área de punta Por último una perla en el área de punta No hombre chicas, me trabo bien feo Y bueno, aquí vamos a empezar con el dedo del medio Creo que es el dedo del medio Esta base la vamos a hacer en tono negro Por eso les digo que son unas uñas acrílicas Blanco con negro o negro con blanco Para que de una vez vayan sabiendo Que tonos son los que estamos utilizando También antes de que me digan Que tonos son los que utilizo Este es el color negro mate de la marca MC Este es el color tono negro mate de esa marca MC Y el perla es una de mis mezclas Bueno aquí también este color Lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula Hacia área de punta del número 4 en tonalidad negro Aquí ya por último una perla en punta Para completar la extensión Y después a proseguir a aplicar las siguientes perlas Vamos a aplicar una perla aquí en el área de peralte ¿Por qué hago esto? Porque aquí cuando aplico la perla en área de peralte Le voy dando el grosor suficiente con este color negro Y es solamente el momento de encapsular Encapsulo mínimo Para no dejar muy gruesas las uñas Y no batallar como les digo Al momento de estar limando Aquí ya por último mis chicas Vamos a aplicar una en área de cutícula Vean como yo la pongo La presiono Después me la llevo de lado a lado Y después la difumino Si ustedes se fijan La uña va quedando recta O sea no se me va engrosando ¿Por qué? Porque yo la voy difuminando de los lados también chicas Siempre hay que difuminarla de los lados Para evitar eso Que se nos hagan estos gorditos A los lados de las uñas Aquí ya por último vamos a empezar a encapsular Como pudieron ver humedecí la base del acrílico negro Y después le apliqué la primer perla de acrílico cristalino Así evito que me queden esos puntos blancos O esas burbujas molestas en la uña Después apliqué una en área de peralte Y eso fue por último ya Aquí vamos a empezar a limar En esta ocasión estoy limando con una lima 80-80 Pero ya está muy desgastadita Así que viene siendo como una 100-100 Entonces estamos limando faldones Punta Aquí estamos dándole delineamiento a los laterales Recuerden que estas uñas como son cuadradas Tienen que serlos limados muy en rectos Y los faldones de igual manera muy en recto Al igual que la punta Hay que darle lo mejor cuadratura que se pueda Ya después de esto Vamos a empezar a limar con el drill Como pueden ver aquí Vamos limando parejito Aquí yo siempre como les digo De un lado hacia otro Levantas y vuelves a empezar de un lado hacia otro Para que no se oiga la máquina Así como Como una avispa Eso no se debe de oír Debe de ser nomás así Un de un lado a otro Ahí ya me veo yo Haciéndole como avispa Chicas no hombre se pasan En serio Todo sea por enseñarlas Y porque aprendan Y bueno aquí ya por último Estamos lo que es puliendo la uña Para quitarle rayaduras Y quitarle Pues todo lo de la lima anterior Debe quedar muy pulidita Y aquí vamos a comenzar con el rostro Chicas Esperando que les guste Este pincel Es un liner De los que venden En las tiendas Donde venden Pues si donde venden Material para uñas Solamente que Si ustedes lo ven muy delgadito Es porque yo le quité La mayoría de los pelitos Con unas tijeritas Chicas Hasta el momento Hasta el modo De hacerlo Super super delgadito La verdad se trabaja mejor También un tip Que te doy Para trabajar las pinturas acrílicas Debes de utilizar Un poquito De agua O sea Tenga un ladito Tu bodete Con agua Y ve mojando el pincel Y luego ve agarrando La pintura acrílica Verás que te va a ayudar Más a que la pintura acrílica Corra Y bueno Aquí lo que estamos haciendo Es el ojo del rostro Tratando de hacerle Lo más bonito posible Esta Pues a mi si me gustó La verdad este diseño Aquí ya una vez formado El ojo Vamos a empezar a darle La forma La estructura No estructura Sino los detallitos Que son como las cejitas Ustedes vayan Alternándole Chicas Ustedes vayan viendo Por decirme Este dibujo Que voy a hacer yo Y ustedes Quítenle Pónganle O hagan lo que ustedes quieran Al dibujo La verdad Este es una buena opción Para darle a las clientas Muchas veces Las clientas No saben ni que llevarse Entonces ustedes Se los pueden ir ofreciendo Y así sacar un poquito Más de dinerito Chicas Aquí lo que vamos a estar haciendo Van a ser la ceja Porque recuerden Que este rostro Bueno Este rostro Va a ir así como que De ladito Como que nomás Se le va a ver Una parte de la cara Entonces lo voy a estar haciendo Solamente un ojito Y aquí la ceja La ceja Al gusto A mi me encanta Hacer la ceja De esta manera Como la estoy haciendo Que quede gruesita Del principio Y Así delineadita Del Final Y bueno Este dibujo Va a ser como Tipo en blanco Y negro Algunos detalles Va a llevar en color También Pero la mayoría Pues es en blanco Y negro Aquí lo que estamos Haciendo chicas Es formar los labios Ustedes pueden formar Los labios Como ustedes gusten Ustedes denle Su imaginación A sus dibujitos Chicas Traten de hacer Lo que quieran Si les sale Un payasito Pues un payasito Será Si les sale Una monja Una monja Será Lo que sea Chicas Que ustedes puedan hacer Ustedes Háganlo No se queden Con las ganas De hacerlo Ustedes Inventenselo Traten de hacerlo Guíense de los dibujos Yo en esta ocasión No me guié Pues de nada Verdad Porque pues Dije pues Que hago Aquí chicas Le iba a poner el cabello Esta parte Es la del cabello Pero me equivoqué Lo borré Como pueden ver Y el cabello Se lo puse rosa No es que esta chica Debe de ser Muy apantalladora Chicas O sea En cabello rosa Pues que ande la moda Verdad Es pintura acrílica Esta pintura acrílica Rosa la formé Fíjense que descubrí Es un rosa palo Chicas Y lo descubrí Mezclando blanco Con rojo En pintura acrílica Después aquí El hojito Lo vamos a pintar De color verde Así muy bonito En color verde No más que la verdad Que parece Parece el ojo De un marciano Chicas Porque Vean Le puse Como el puntito negro Vean que chistosa Se ve como que Está volteando Como que está visca Pero bueno En fin Le puse mejor Un puntito blanco Aquí lo que hice Es pintarle los labios Pero como agarré El color blanco En vez del rojo Se me fue la onda Así que le quedó Muy blanco Y pues mejor Le pinté La boquita En color rojo Entonces más adelante Lo vamos a estar viendo Aquí vamos a estar Decorando esta uña Que es la del dedo Medio Con un Suvaroski Del número 20 Uno del número 8 Unos opal Del número No Unos suvaroski Del número 10 Otros opal Del número 8 Otros Este Suvaroski Del número 5 Y así sucesivamente Hasta llegar A la decoración Que me guste Ustedes ahorita Más adelante Los van a estar viendo Y ya por poco Vamos a llegar A el resultado final Chicas Esperando que les guste Este video Que le den un super like Que se suscriban A este canal Si no están suscritos Y presionen la campanita Notificaciones Para que youtube Les notifique Cuando yo suba Un video nuevo Recuerden que Yo estoy subiendo Un video diario Solamente me faltó El día de ayer Y este Y pues bueno Te invito a que te suscribas A que compartas En tus redes sociales Sígueme por Instagram Por Instagram Por Instagram Estoy super activo Sígueme por Instagram Este video Lo van a estar viendo En Instagram Y aquí a continuación Van a ver El resultado final Esperando que les haya gustado Bastante Dejenme en tus comentarios A ver Que es lo que les pareció Este es el resultado final Chicas Vean como se ven bonitas Aquí ya voy a poner De mejor manera Lo que es Los rostros Para que los puedan ver Más A detalle Esperando que les haya gustado Recuerden Yo soy su amigo Diego Neos Recuerda vivir para soñar Y crean para inspirar Nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez